Lote número 49, son 10 hembras de levante, el peso total para ellas es de 2.770 kilos Peso promedio para cada una es de 277 kilos procedentes de Puerto Boyacá La base es de 7.000 pesos por kilo, pesadas a las 8 y 18 de la mañana Lote número 49